El asesinato de dos mujeres la semana pasada causó conmoción en la sociedad guatemalteca. No sólo por el asesinato como tal, sino por la forma como los cadáveres fueron encontrados, desmembrados. Este lunes el Instituto Nacional de Ciencias Forenses reveló las identidades. Se trata de las hermanas Tunches Jiménez, quienes desaparecieron el miércoles 15 de noviembre. Una de ellas estaba embarazada. La primera fue una menor de edad, identificada como Britney, Adriana Tunches Juárez. Y la segunda fue de 17 años. Y la segunda, Nelly, Estefany Tunches. Ambas son hermanas, una menor de edad y la otra mayor de edad. En los procesos de identificación de personas, el problema cuando son menores de edad, pues no contamos con identificación dactilar. Entonces, tenemos que utilizar el estudio genético, o sea, en sangre de los presuntos padres con las secciones del cuerpo de la menor para poder hacer una comparación. Y con esto establecer si hay una filiación, o sea, si existe filiación materna o paterna a quien se le haya hecho la muestra de sangre, ya sea al padre o a la madre de la menor o bien a ambos. Idealmente se tiene que hacer en ambos para establecer que sí son los padres de las personas que aparecieron seccionadas corporalmente. La hermana de las víctimas reveló en entrevista a Radio Sonora que desconoce los motivos del atroz crimen y que Nelly Estefany tiene relación con un privado de libertad. A mí, con lo que me contó mi mamá, fue que ellas el día miércoles al mediodía salieron de la casa y le dijeron que a comprar comida iban. Porque como la de 19 años tenía, estaba embarazada, no podía aguantar hambre, ¿verdad? Entonces fueron y de ahí, el día jueves a mí me llamaron para ver si ellas habían llegado, pero como ellas aquí no vinieron, a mi casa no vinieron. Y me habían dicho que no habían llegado y yo le llamé a mi mamá y le dije que no habían llegado, ¿verdad? Como a las 12 y cuarto más o menos salieron de la casa. Y fíjense que hasta donde sabemos, la verdad que yo nunca les di algo así raro, ¿verdad? Pero a veces que no, no les sabría decir nada más porque no, pues yo al menos siendo su hermana que me mantenía ahí todo el día con ellas, no, nunca les noté nada extraño. ¿Ustedes familiares en la cárcel, ¿tienes? No, solo el marido de Meli, que está aquí en Pavón, creo, era un pavoncito o algo así. ¿Pavoncito? Pero él hace como dos meses y medio, creo que tiene que estar ahí. Eso es porque él empezó una moto y la tarjeta de circulación estaba esperada, no se hicieron ahí en el ENEP. De acuerdo con las estadísticas del INACIF, de enero a octubre, 36 personas murieron desmembradas en Guatemala. De estos casos, 28 son hombres y 8 mujeres. A estos casos se suma la muerte de las hermanas Tunches Jiménez y el hombre encontrado el pasado fin de semana en el camino que conecta Misco y San Lucas a Catepeques.